Y ya estaría ¿Os acordáis? Hacía tiempo que no aparecía, ¿eh? Y ahora estamos en el futuro Hola Hola ¿Mephilus? ¿Quién es? Estamos en perspectiva de Shadow Te lo ponen, era necesario ese blanco y negro Estoy en el lugar He pinpointed nuestra ubicación Es... No, eso no es posible ¿Qué no? Estamos todavía en la base de la doctora ¿Pero cómo puede ser? Espera, no hay duda ahora ¿Entonces no es donde estamos? ¿Cuándo? ¡La sala de computadora! Parece que hemos ido a través de tiempo ¿No? Sí Aproximadamente 200 años 200 años Quizás más Depende de cuando este database fue último actualizado Bueno ¿Las pestañas no están flotando? ¿Os dais cuenta en la sombra? Eso significa que este character Mephilus tiene el poder de controlar el tiempo Tengo ganas de jugar pero yo también soy Y ahora aquí van a conectar la historia con la de Sonic La pantalla de carga por favor que no falte ¡Se viene! ¡Se viene! Bien Lo ha dicho Un largo tiempo Sí ¿Vamos a ver otra vez la misma escena que con Sonic? ¡Sí! Estoy bastante hypeado con el Project 2006 Y es más Por eso he tenido ganas de jugar y traeros esto Yo todos los juegos de Sonic los voy a traer Eso tenedlo claro ¿Tienes seguro? Entonces eso significa que la máquina de Eggman puede controlar el tiempo ¿Por qué tengo ganas de jugarlo? No más que nada Siempre lo juego Tengo un poco nerviosos que nos cae aquí ¡Toma! Ahora ¿Cómo se puede hacer que cuando Knackle le da revienta al mundo? Esto es el momento Pero esto requiere mucha energía ¿Control? 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 Aquí mola porque en el proyecto 2006 le dice Don't be late Sonic Asshout ¿Sabes? Es increíble Ah y después Sonic se enfrenta contra Evil y nosotros vemos algo por detrás Que esto es lo que nos quedamos con la intriga en la historia de ¿Pero por qué me obligan a empezar así? Dios Me ha rey Tracy Joder cómo funciona esto Es increíble cómo funciona cuando se baja y sube del coche es una cosa aquí molaría que le metieran el escape a Shadow pero no me dan un totterreno no quiero un totterreno dame una moto tendría que haber ido con el coche pero me he negado habéis visto que le he dado no, no quiero hacerlo ahí pone Shadow Garden eso es con la de Silver que temazo en verdad Crazy City Pantalla de carga Pantalla de carga va un poquito más al cuello con el modo historia que vamos a hacer creo que esta es una de las campañas que más le tienen que gustar Tío Nunca he sabido cómo cambiar directamente en Shadow en Sonic en este Sonic nunca he sabido cómo cambiar por aquí por aquí por aquí por aquí por favor no entre por favor o sea cruz No, a ver. Mira que le he dicho que no. No ha llegado el puto. Casi me mato. Y se deja la vida. Es increíble. Prioridades tiene Shadow. Yo no soy quien para decirle que no las cojas. ¡Ah! ¡Hala, hala! ¡Buguéate, mato! ¡Tírale los rings! ¡Claro, Shadow! ¡Si tú no los quieres! ¿Quién quiere ring? ¡Pim, pim, pim, pim! ¿Cogerá los rings? ¡Pim, pim, pim! ¡Sí, sí los coge! ¡Aquí no los va a coger! ¡Ni de coche! ¡Pim, pim, pim, pim... ¡Tah fichau! ¡Pim, pim... ¡Ihi! ¡Plussi! Coño Vale al raíz Pero es que no quiere pillar el raíz ¿Yo qué hago? No lo quiero pillar Me lo reviento Ahora Llevo media hora intentando pillarlo ¡Hala! Uno Dos Y tres ¡Ahí vamos! Que me gusta Crisis City, en verdad Me gusta más el original Que en el Generation En verdad Ay no, el Tornado Es que esta es la parte que Más odio del Del Generation Y de lo De lo oficial ¿Vale? Lo del Tornado No sé, no me gusta Lo veo que es como lento Lo otro es más frenético ¡Joder! Por más lo voy a odiar Ah, vale Me da ¿Por qué? Porque el juego quiere No pasa nada Hermano ¿Mira es una burles? Hermano ¡Hermano! Bueno, atravesamos No pasa nada La 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 En En No hay que hacer que Shadow sea diferente de Sony ¡Metamos los coches! ¿Pero y por qué no le metemos armas como en el Shadow de Hecho? ¡No! ¡Son muy violentas! Metamos coches a la Delta y la moto Yo la moto sí la voy a elegir, ¿eh? La moto sí la voy a elegir ¿Por qué? Porque me gusta Este es el mapa de Silo, ¿eh? ¡No vea el cipote que me ha salido tú de ahí! Vale, ¿pero ese muelle estaba...? ¡No, tío! Es que, a ver, la cámara La cámara ahí, la verdad es que ha pegado un poco La cámara, ¿eh? Es que no se veía una mierda Ah, es aquí lo del Shadow Garden, ¿no? En el bokeh te agar, ¿eh? Oh, wow, sí, vamos a coger esto, venga, vamos ¡Que van más rápido que Shadow de Hecho! ¡No! La última vez que vuelvo a coger Todo de renovado ¡Hala! Aquí era donde ponía Shadow Garden, ¿veis? Aquí, Shadow Garden ¿Veis qué le pone? ¡Uno! ¡Oh, bueno! El dos me lo pasamos a los huevos Ah Vale Pero, hermano Creemos que se ha marcado el colega de GT7 vuelta rápida En la quali En la calificación, ¿no? En la clasificación Y victoria en primera posición Vengo de haber estado con él en su sprint ¡Olé, qué grande, tío! ¡Olé, dale la enhorabuena Desde la parte de aquí, papu! ¡Olé! ¿Qué estás en un campeonato online o algo? ¿Qué? Estamos con Shadow de Hecho ¡Olé, olé, olé! ¡Ay, Dios! Vale, por aquí Eh, si me dejáis saltármelo ¡Me los voy a saltar! ¿Entenderlo? ¡Woohoo! ¡Vaya! ¿A dónde me ha mandado, tío? Vale ¿Llego? Sí, joder, que sí, llego Shadow tiene el salto más largo que Sonic Eso me dijo él ¡Ah! ¡Sí! ¡Olé! ¡Olé, papu! ¡Qué grande! ¿No es profesional? Supongo que eso fue todo bien Yo también conozco a Marcos Que juega y tal Pero no es profesional Pero bueno Pero bueno Pero bueno Jamie Por favor Amy Jamie se está metiendo contigo Cargando 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 ¿Aquí encontramos con Gamma? ¡Venga, mira, 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 la rush! Ah, ja, ja Mi precioso caos, Emerald Tú también eres hermosa También eres hermosa Tu brilidad misteriosa ¿Omega? ¿Omega siempre está reventado? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué podrían haber ocurrido para crear este futuro? Sí, esto es Rouge Entendido, que se ha traído de cena Seguirme a Rafe en todos Vamos No es como si pudiéramos hacerle algo para él ahora Sí Tendremos nivel del volcán con Shadow Shadow de Hedgehog No, oh sí Don't be late Aquí hay, Emerald No jodas A Knuckles, Knuckles, Knuckles Hazlo, hazlo, hazlo Knuckles A Knuckles, Knuckles No como un Echidna que sé ¿Qué? ¿Han descubierto alguna cosa? Ah, sí Recibí una señal que indicó que hay una Esmeralda de Caos aquí, pero... ¿Tienes decir que tenemos que ir a través de ahí? Si no te gustó, puedes quedarte aquí Tienes que estar en la mierda No, no se tarde Todo es malo Lo mismo de ti Tome Vamos Encuentra la Chaos Emerald Flame Core Bum Tom, 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 tum, turururururum Tum, tom, tom, tururururum no ha cogido ni un ring es increíble esa vámonos que temazo flincor en verdad no puedo caer aquí parece que puedo usar los enemigos en verdad parece que puedo usar los enemigos no es increíble oye 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 ay mira la moneta joder otra vez salió el cipote el cipote de fuego vale espera a ver hermano es que que temazo eh esto no tenía como 3 niveles o algo es que recuerdo que podía hacer el kea plus pero no se porque no ah es que si lo dejo apretar a la otra vez pero hermano pero es que tú ves eso norma pero hermano pero es que tú ves eso norma pero es que tú ves eso norma no 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 o ¡Hombre! A ver, eso comenta lo tuyo Si es que ya lo han comentado, ¿eh? A mí es que me da cosilla A ver, es cosa familiar, papu Ya lo comentó en otro streaming anteriormente Ya se encontraba malilla ¡Pues nada, una, pero bueno! ¡No, no puede ser! Es que es una... ¿Por qué se bogea? Es una cosa, tío A ver, es Sonic 2006 Y estoy preguntando el por qué se bogea, ¿vale? Pero bueno ¡Se bogea demasiado! ¡Aban ahora! ¡Hala! Ya me ha dado el brazo de la justicia ¡Aquí! ¡Otra vez! ¡Por favor, dejadme, dejadme vivir! ¡Tira pa'lante! ¡Hala! ¡Otra vez! ¡A que me matan! ¡Me matan, me matan, me matan, me matan! ¡Wiii! ¡Jijiji! ¡Eso mismo, Jamie! ¡Eso mismo! Oye, está yendo el streaming bien, ¿no? No, no, estáis tal igual, ¿no? Está todo bien Es que os veo que estoy hablando Y como que tardáis en contestar Y es como ¡Uy! ¿Qué está pachando? ¡Ajá! Vale ¡Aquí! ¡Está yendo muy bien! ¡Ah, vale, vale! ¡Bien, tío! ¿Tú no sabes, Van Aura? La que se me pasó ayer, tío Yo no sé si tú tendrás que hablemelo o no Pero madre mía, el internet Aquí teníamos 16 personitas Estábamos aquí de Puter Maiden Con el Resident Evil Y... Vamos, qué gracia, tú Qué gracia me hizo ¡Fue increíble! ¡Vámonos! ¡Zupimos! ¡Zupimos! Yo es que estoy con Movistar ¿Ven? Gente que sabe Gente que sabe ¡Me voy! ¡A la verga! ¡Adiós! ¡Me bugearé! ¡Como con Sony! Esta cámara no es muy buena, ¿eh? ¡Holi! ¡Radical! Vale Vale, esto lo haremos con Shadow, ¿no? Supongo ¡Está bien! Que te pongan eso ahí Para que te puedas caer Eso no es muy taqui-taqui-romba De tu parte, en verdad ¡Que me muero! Ah, vale Supongo que como... Con Knuckles Tengo que encender todas Bien, pero por favor ¡Para de bugearte! ¡Ahí! Estoy pidiéndole imposible Vale, pero se apagan de nuevo No hace falta Antes de encenderla Vale 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 Ajá Venga Venga, vamos Vamos, vamos, vamos ¡Woohoo! No, la verdad Ha sido a la primera Y rápido Eso me dijo ella ¡Woohoo! ¡Vámonos! Adiós Aquí le doy al cuadrado Dice que no ¡NOOOOO! Joder No quiero esto otra vez Ahora esto se va a bugear Vale A ver, a ver Estoy bien, estoy bien ¡Pero que quiero salir! Vale Gracias Respiramos Nos relajamos Tranquilísimos Sin problema Esquiva A la primera Eso es Ahí dale apoyo a todo el mundo Para pulsar Amy Y todos Todos los que estemos aquí Habremos perdido a alguien También Y es como Sabemos Sabemos Que se pasa mal Mucho ánimo Guapetona No No, Rush La verdad Que te ayuden Porque necesitas ayuda Así como Trif Un poquito Es que hermano Es que como puede estar Tan hecho así Es que ni aposta Te sale Y mira que Le tengo cariño A ese juego Esto me están diciendo Que tú No podrías haberlo hecho Del principio ¡Adiós! ¡Ajá! ¡Figgy! ¡Adiós! No, ahora espérate Que viene la mejor cámara Del juego Esto Esto tú lo haces Por intuición Claro Tú activas El Ultra Instinto Y ya de ahí Entras ¡Claro! ¿Y qué es eso? Tú tienes que activar Ahí el Ultra Instinto Y dices Esquivo Por aquí Esquivo 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 Y entras Pero la musiquita Esto te lo relaja Todo Y lo peor Es que tengo Una B Tardando nueve minutos Que es la tercera Mejor nota Ay Dios mío Para hacerse Un speedrun De esto Entre que Carga la pantalla De carga y todo Tendrían que ir Parando el tiempo ¿No? Estoy más convencido De que me lo tendría Que haber jugado Emulado por Xenia Pero De momento Estoy feliz Jugándomelo Mi 360 Y menos mal Que no lo hemos jugado En la Play 3 Porque si no No estaríamos riendo Todavía Estaríamos con Sonic Todavía cargando La pantalla Se viene el meme ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Evilus! En serio Que con Shadow También Pero si después Viene otra cosita Nada Pues nada A perrear El baile del perreo Se viene de nuevo ¡Evilus! ¡Evilus! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos Aquí estamos Runeo Vence a Ivilus Sí Lo haremos Pero hoy no ¡Mañana! No te imagino Voy a cuidar De este hombre Vale Vale La historia Aquí lo vencerán Sonic y Shadow Se supone Y ya está No va a venir ya No puedo hacer nada No puedo hacer nada Para mí Ahora tendré una cosa Para crear Almon ¡¿Almon Almon ¿Qué tal? Guabetón Bienvenidos al directazo Ahí tenemos Una de las artistas del canal Ahí ¿Cómo va, Almu? Que viene Que viene Que viene Que viene ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala, ha roto! Te va a venir otra vez Perreo Perreo Vale, esto yo recuerdo hacer así Y no me he dado Venite pelotudo Hazme el perreo, el baile Miralo Corazón coreano al mobo ¿Qué tal? Ven para acá Vale Va la bola Hazte caso y tirale a la bola Corre 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 No tengo rings Creo que por querer Querer acortar No sé si he hecho bien Ahí hay rings Bien Lo hemos hecho bien Entonces Que con Shadow Tengo más distancia Tío ¿Qué tal, Almu? ¡Tirame la piedra! No me caerá encima ¿No? Vale Eres un puto Y vino Vale A ver A ver si puedo ir rápido A la otra pelota A ver Me queda un golpe En verdad Me lo va a romper ya Es que no merece la pena Espera No merece la pena Espera Pringao Vale 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 Joder Es que tío La cámara no ayuda Es que no ayuda Una mierda La cámara Míralo Míralo Que viene la gamba Viene la gamba Al vivir ¿Cómo? Ah Jajaja ¿Cómo que está mareado? ¡Ahora! A chuparla El mejor puto juego De Sonic Mícu ¿Qué tal? Juego a Petro Bienvenido a Directazo Escúchame Con la 360 Estoy descubriendo Bugs Que en la Play 3 No me pasaban También te lo digo O era tan chico Que era un probazo De pequeño De mayor Pues No vemos la lógica De cuando éramos Más pequeños Tío Y no he conseguido Ese Porque me he quedado Sin ring Oye Pues se ve guapo Pensaba que era PC No hombre Con la 360 Papu A ver Si las pantallas De carga y tal En la 360 Se disfruta bien Imagínate En una serie S O X Que ahí te lo mejora El juego Encima Con las cargas rápidas Y todo Cuidado Ahí te mejora El juego En una serie S O una serie X Te mejora el juego Automáticamente Te lo mejoras Aquí lo estamos jugando De forma nativa De como salió El juego Ahora La Play Store En las pantallas De carga Era una cosa Ahora Ahora se viene Lo que no vimos Con la historia De Sonic No va Va fluido Lo que pasa Es que cuando hay Muchas cosas En pantalla En la 360 Sufre Y pasamos De volver Al futuro Al presente Pasado Ya me entendí A Emerald Como aparece Shadow Shadow ¿El juego De Funko? ¿Cómo? ¿El juego De Funko? No tío Es que no he mirado Noticias Ni nada He empezado Del tirón Aquí Shadow Ha abierto El portal La ha hecho Toma Para ti Bueno El cetro Ha pasado Una cosita Han pasado Cositas Ahora Tengo Una situación Prioridad Para lidiar Tengo 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 E123 Omega Tengo Carga Carga No 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 Me acabo De venir Recuerda De Vietnam No No Este mapa Hostia Este mapa Que había plataformas Por doquier Que es el mapa De silver En verdad ¿No? Este? Este mapas Es el mapa De silver Uno Dos Tres Adiós Me los salto Sí Porque soy Uy Tío Mira esto ¿Ves? Eso Miku Pues Eso cuando manejamos A rush Es el pan de cada día Vale A ver Es Llegar hasta el final Eso me dijo Vámonos ¿Veis? Aquí Sufre Su vez fue copiado De Sonic Hero Bueno ¿Por qué? ¿Por qué el hate? ¿Por qué? Mira tío El vuelo No me gusta nada Tío Mira que lo tenían fácil De Sonic Adventure 2 Y de Sonic Adventure Tío Pero nada Quisieron complicarlo Es llegar hasta allí Pero no sé el por qué Recuerdo que había que hacer algo Con esa pelota Pero No puedo moverme Hasta que los enemigos Están ¿De qué? Ja ja Que sí No No me jodas Ah bueno Se matan entre ellos Dame No puedes Joder Rush De verdad Son todo pegas No puedo llegar hasta el final ¿Ah sí? No Pero no se engancha Ah vale Estaba flotando en el aire Vale vale Lo han hecho bien Alguna cosa que han hecho bien No vamos a criticar tampoco Ah Que pues yo de pequeño recuerdo Gozarme estas zonas En plan con Rush Como nunca ¿Sabes? Y aquí ya me lo he pasado Ya está ¡Woohoo! ¡SPEED RUN! Pero como se engancha Rush Copiando a Nike Eso es increíble ¡BOMPALAGA! ¿Qué tal guapetón? Bienvenido al direct Eso hay Calvos Todo hidratasado Voy a por agua Para mí Es un pedazo de caca ¿Pero como que ha? Hola A tu salud ¡BOMPALAGA! ¿Cómo va la cosa guapetón? Bienvenido al directazo ¿Qué juego de Funko, amigo? Ahí está Omega El calvo de calvos Omega al fuerte Ahí va Increíble nivel Que hemos jugado con Rush Totalmente necesario Long time no see Rush the bat ¡BOMPALAGA! ¡BOMPALAGA! ¡Ole, ole! Ahí A disfrutar del miércoles Papo Aquí A disfrutar el directazo ¿Cómo va? Mañana seguramente Venga tanillo ¿Qué me gustaría hacer? Mañana será de chill Porque el calvo de calvos No sé Como siempre dice ¡CALVOS! Yo que sé Entonces El calvo que llevan los calvos Es que no los ve Como se ni la coña Siempre Jame y tú ¿Veis? Los calvos Los calvos brothers CESO EXTERNO DE NEGADO Confirmado Adiós ¡SAYONARA, BABY! Plano necesario del culo de Omega Por favor, más planos así Oh oh, se viene Oliwi Así que, decidí Evitar tu ticket de vuelta ahora ¿No? ¿Por qué estás aquí? ¿No te arruinaste este mundo? Mucho esta campaña, eh La respuesta es sí y no Quizás es mejor te mostrar ¿Qué? Sí, eso es tú Después de que el mundo se fue devastado por las flames Iblis ¿Qué crees que sucedió? Ah, pues no, no lo sabía ¿Quién hizo esto? Puedes preguntar La humanidad no fue solo jealous de tu poder O sea, es que Sonic 2006 tenía una historia muy seria Es que por eso le tengo cariño, tío La historia era buena, tío Ya veréis con el proyecto 2006 Nos lo vamos a gozar Eso es absurdo Toma Lo que sea que quieras hacer Puedes hacerlo solo ¡BOOM! ¿Puedes perderte a la humanidad esta maldita, entonces? Yo determino mi propio destino ¡Vamos, Shadow, díselo! ¡Explícaselo! ¡Ahí está Méfiles! Está muy guapo, Méfiles, eh Buah, es que la última escena de Shadow De la campaña de Shadow Es la hostia, en verdad, eh Así maldita Muy bien Veamos si puedes entretenerme Con Omega después tenemos que ir al desierto No sé quién soy Díselo Shadow Uy, la sombra, tío Qué mal gollo, ¿verdad? Se me ha quedado bugeado uno No baila Que me van a explotar Tío, no me acuerdo de lo que voy a hacer ¿Sí o qué? Vale, hay que hacer algo I'm your shadow, you can't touch me 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 Parkour Ahí Ahí lo tengo Te voy a inflar de pal A chuparla Había que farmear Había que farmear Y ya está Había que farmear Vénzame, Fileza Es que está muy chulo, ¿eh? Torre, pero por favor Ahora es el tiempo designado Asistencia Asistencia Bien Vence a Mephiles Por segunda vez Vámonos Es no use Take this Pero por favor ¿Por qué tengo que ir a por él? ¿Pero por qué tengo que ir a por él? Si, nada más Me hace mucha gracia Me hace mucha gracia Para fijar objetivos, dice Pero si no tienes ni fijado ni objetivos ¡Faliza! Este combate era necesario Con lo guapo que había quedado Con el de Shadow, nada más Con lo guapo que había quedado Con el de Shadow Me tienes que venir a joder Adiós Adiós ¿Y? Amargo ¡Pero bueno! ¡Fight Night! ¿Qué tal, guapetón? Muchísimas gracias Por esa pedazo de sub Adiós, celebrad Que hemos vencido a Mephiles ¡Vamos! ¡Ole, ole, ole! ¡Muchísimas, muchísimas gracias, guapetón! ¡Cómo va la cosa, grande! Oye Ahora que ha entrado a Five Nights Ya os digo que este año no pasa Sin que os suba la saga entera de Five Nights at Freddy Vamos a pasar miedo en este canal ¿Qué tal, tío? Muchísimas gracias ¡Grande! Ahora os doy los cofrecitos, eh A todos los que habéis suscrito, eh ¿Qué tal, tío? ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Long time no see, huh? Se me está pegando las cosas del juego Es increíble Dentro de nada voy a poner Cuando empiece el directo Cargando Me molaría, eh Poner cargando Paliza Ya, es mucho estudio ¿Qué tal, tío, con los estudios? ¿Bien o qué? Espero que a todos los que Estáis estudiando Vayan de puta madre, eh Que ya estaréis al recta O empezando los cursos Un palaga Cuidado, eh Mejor, mejor A ver si me gusta, papu Lo primero es lo primero Lo estudio ¡Methless! 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 Es como Ada En Resident Evil, ¿vale? ¿Por qué llevo ocho meses en este canal? Porque es increíble ¿Me lo explicas? No sé, tío No lo sé Es increíble Yo espero Que os lo estéis pasando Dentro de puta madre Y aquí con esta comunidad Que tenemos Que sois enormes Muchísimas, muchísimas gracias A todos por el apoyo Que estáis dando, eh Todos los días aquí Al pie del cañón Como siempre, papu Unos días más Unos días menos Pero sois increíbles Dios Es que... Un año, eh Un año, loco Un año, tío Te tengo que dar, Five9 Lo del VIP, eh Te tengo que dar Porque hace tiempo que no No entrabas, tío Y estabas liado, tal Y... Te tengo que dar lo del VIP, tío Un año, eh Tengo para dar 50 Así que... Cuidado A Jamie también le tengo que dar el VIP A Bonpalaga le queda poquito ya Para tener el VIP ¡Oh, no! Misiones secundarias ¡Bienvenido! Eh... Roja Sí 6.000 ¿Por qué no quieres el VIP? Ah, bueno, pues si no lo quieres No te lo doy, papu ¡Eh... Humilde! Jajaja Eso es porque querrás otra cosa a cambio No me lo creo Lo que no puedo dar es más de artistas Eso sí es verdad que no puedo A ver si... Seguimos creciendo, papu Y podemos poner más emotes Y más cositas Martín, ¿qué tal, guapetón? Bienvenido al directazo ¿Por qué no ha sonado? Ok, let's go ¿Por qué no ha sonado? Espérate, espérate Porque aquí me estáis rayando Ahora lo pongo, un momento Tengo que... Es muy raro, a ver ¿Son Alex? No, aquí no hay Vale, vamos a ver ¿Por qué no ha sonado? ¿Por qué no ha sonado? ¿Por qué no ha sonado? Ahí está Ahora funciona ¡Derrota a todos los monstruos! Es increíble ¡No, pantalla de carga no! ¡Hijo de puta! ¿Por si no tenías cargado ya? ¡Ah! Si Sonic tiene mucho pelo ¿Cómo se vería cago? ¡Ah! ¡Y pula! Me hace gracia Porque para allá se lo preguntan ¿Cómo se vería cago, no? Todo relaciona con lo cago ¡Hecho! Dios, ¿te vas a dar acuerdo De ese día Que Diji te hizo la raya Y te empecé a ver Cuando estabas pasando El Dark Souls 3 ¡Sí! 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 Que por cierto Me tengo que pasar Bloodborne y Sekiro Todavía, ¿eh? Que no me acuerdo Que me acuerdo todavía De los que me habéis seguido Por los Souls Madre mía Qué buenos momentos Nos hemos pasado Y el DLC de Elden Ring También lo vamos a traer Cuidado, ¿eh? Cuidado Qué grande Qué grande Qué grande Diji Prat ¿Veis, gente? Por eso es bueno El Dark Ride ¿Qué tal, Martin? ¿Cómo va la cosa? Guapetón No sé si me habéis escuchado antes Sí, sí, sí Es verdad Es verdad Pero claro Iba a salir Elden Ring Y me puse a jugar A todos los Souls Es increíble A buscarlo cuando salga Es increíble ¡No! ¡Eh! Ahí vamos a atacar El coche del profesor Es el máximo representante De la cultura de los oleanos Si muere No me jodas Que tengo que ir con el coche No, ¿eh? No me jodas Que tengo que ir con el Protege el coche del profesor Voy a tener que ir Con el totterreno Veréis Puedo correr Tengo poderes Voy con un totterreno ¡Ah! Pantalla de carga Final Tranquilo Este juego es así, ¿vale? Imagínate en Play 3 Que las pantallas de carga Duraban más Solo te digo eso Es un juego de 2006 No lo critiques Disfrútalo Vamos a disfrutarlo aquí Todos ¡Ay! Voy corriendo Es increíble No me lo creo ¡Que voy corriendo! Y gracias a los Daspanel Parece que se que voy rápido Si derrota al líder ¡Nanananananananana! ¡Líder! Este es el líder Poder ir por el río Acá grande Es faune ¿Cómo ha hecho en falta un...? ¿Eh? Ha muerto el coche ¡Hombre! Así me gusta Final ¿Cómo lo dice? ¿Cómo sabe? Les diré algo Yo estaba en Twitch un día Y de la nada Ve un canal que... Se ha llamado Der Kimbo Y yo No conozco a este señor Luego me metí al stream Y me saluda Y yo como ¡Hola! Y seguí como si nada Y no me acordaba Es increíble Es increíble Te trajo Jamie, ¿no? Espérate Que ha muerto El profesor Ha muerto ¿Dónde está el coche? ¡Ha muerto el profesor! Bueno Me voy a hacer la cena Ahora volveré Que aproveche Guapetón Aproveche Todo el mundo A hacer como Five Nights Hacer algo de beber Hacer algo de cenar Algo de picar Lo que sea Y a disfrutar, papu Ahora Hoy en día Soy el calvo del lugar Yo Yo quiero saber una cosa ¿Dónde coño está el coche De esta persona? Pero claro Yo he tirado Pensando que el coche Estaba más delante ¿Qué tengo? El coche al lado Y yo he salido ahí Yo no lo traje No Hostia Don Palaga ¿Y tú cómo me seguías, tío? ¿Me seguías? Because yes Hostia Qué grande Qué grande Espérate ¡Y el coche! ¡Ah! ¡Ah! ¡Claro! ¡Ah, eh! Pues bastante durado La verdad ¡Voltean! ¡Voltean! Antes había chocado Y no me había pasado nada El coche sigue vivo ¡Vámonos! Te voy a mandar algo ¡Olé! ¡Vale, Amy! Y tú sabes que Ahora lo miraremos Oye, me gusta saber Que hay gente que conozca Sonic 2006 Me gusta, me gusta Soy gente de bien Me gusta saber Que hay gente de bien En mi canal Es muy justo Mira, como tendría que correr En el juego real Hermano, ¿eso qué es? ¿Habéis visto cómo he ido? A marcha atrás Arreglado Casi se muere Casi se muere Ah, yo hago el almuerzo Hago pasta Arepa Arroz con pollo Papas fritas Madre mía Hago un pala Casi que sabe Hazme un poco No, para mí, no Que yo tengo hambre Que yo no he cenado todavía Que aquí son Las 11 de la noche Y no he muerto Y no he muerto Y no he cenado Pues yo no sé Seguí desde hace un mes Y sin saberlo Increíble Creo que era buscando Una persona con la que Ah, Kukoro Ah, ah Vale, entonces sí Con el Kukoro Te llamo Shadow Y tú eres el que nos salvó Esta granquiza Y fantástico Sí, claro No nos conocerás Muchas gracias Por favor, parale Bien No hay otra pantalla de carga Bien Vamos a seguir con la historia Una S, ¿no? Una S, ¿no? Una S, ¿no? Tal vez no estuve Casi fuerte Te va a ayudar La próxima Tu puta madre Básicamente Puta madre Te va a ayudar Viejo de mierda Vas a morir Pero vas a morir Entre terrible sufrimiento A la próxima Va a ser increíble Te va a ayudar Tu puta madre Reúnete con Rush En el distrito mercantil No Es que, tío En serio Me ha hecho perder Otra misión A ver, ¿tú qué quieres? Este es un galletano Es la temporada Del Festival del Automóvil Sería emocionante Ver lo que pasa este año ¿No? ¿No conoces el Festival del Automóvil? Es una carrera Segrededor soleana Se disputa un solo Una vez al año Un piloto llamado Soul Ha ganado cinco años Por el culo de la Inco Sí, venga, vale Una D de... Ok, no Es que... Básicamente Es una D de... De D Es una D de... De pene Es una D de... Muy bien hecha Otra pantalla de carga Es increíble, tío Es que se ve hasta el mapa bugueado aquí ¿Sabes? En plan Se ve aquí No sé si lo veis Pero aquí abajo Justamente cuando está la cinemática Se ve el mapa bugueado ¡Ah, no! ¿No puedo disparar misiles? Esto es Mario Kart, chavales Puedo ir corriendo Se están chocando los coches ¿Qué? ¿Qué? ¡Que no hay bus! Uno, dos Dice que hay bus Por el error Dice que hay bus Está gracioso Yo no he visto turbo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, trece, trece ¡Ah, pringado! ¡Ah, no, pero bueno! No, el pringado soy yo ¡Hace fin de eso, por favor! ¡Pues son haciendo la voz de la gente! La grabada aquí Lleva 5 años Con el culo traico Exactamente ¡Quitese señor! ¡Quitese señor! ¡Me cago en su puta madre! ¡Os voy a matar a todos! ¡Ahora está el turbo! ¡A turbi! No sé cómo se activa No sé cómo se activa Uno y dos No Uno y dos No sé cómo se activa ¡Wow! Me he perdido Es increíble No sé cómo se activa La traición decepción hermano Pasadme los clips Al final lo vamos a ver Es que es increíble No pasa nada Siempre habrá otra ocasión Me cago en tu puta madre Siempre habrá otra ocasión Para cagarme en tu puta madre Tío De verdad ¿Qué les pasa A las misiones secundarias De este juego? No las recordaba Tan así Yo creo que antes Pasaba de las misiones secundarias Y iba del tirón a la historia ¿Sabes? Creo Es que no lo sé ¡Tú! Se, se, se Por el culo Acuérdate Sepadilla 4 ¿Qué tal guapetón? ¿Cómo va la cosa? Bienvenido al directazo ¿Qué tal? ¿Qué tal guapetón? El Sepadilla 4 me lo seguís Que la otra vez estuvo aquí En directazo con nosotros Y vamos a lo paso de Peter Maiden Y también es streamer Para que no lo conozca Seguidlo Monstruos por el creado Pero espero que os pasa Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Jamie ¡Llega a la meta el primero! ¡Allé voy! Espera A ver A ver ¡Os voy a matar a todos! Déjame tranquilo Pero ¿Por qué os chocáis conmigo? Presiona A dos veces Para hacer un turno ¡Uno, dos! Ya no lo vuelvo a hacer ¡Uno, dos! Tío ¿Tengo que mostrar el mando Para que lo haga? ¿O cómo va? ¡Uno, dos! ¡Ya no lo hace! ¡Uno, dos! ¡No lo hace! Es increíble ¡Cuidado! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡No me cierre! Me voy a... No, si ahora tendrá esto La inteligencia artificial del Hunter Y hay más gente delante Que es lo peor ¡Ja, ja, ja! ¡Fringao! Ya estaría, ¿no? A ver, a ver Otra vez ¡Uno, dos! Aquí huele a... ¿Cómo que nueve horas? ¡Derrota! ¡No, hombre, no! ¡Otra vez! Es que lo tengo que hacer así ¿O si no? ¡O si no, no funciona, eh! ¿En serio? ¿En serio que he perdido? Que le de por culo a mí Sí, como ya he perdido ¿Lag? ¿Mando de Xbox? ¡Sí, Limplay! De la 360 Estamos jugando en la 360, eh No pasa nada Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate ¡Espérate! 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 ¿Por qué he perdido? Gente, que... Hermano Hermano ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Sí, estamos con la 360 aquí Mirad el bandido Y este es el de la One Bueno, el de la serie SS ¿Por qué estamos? A ver A ver, un momento Porque hay cosas que no entiendo Me dice Presiona dos veces el A Pues yo le hago ¡Papá! Y funciona Pero si yo estoy así Y le hago pipín No funciona Tengo que hacer ¡Papá! ¿Me entendéis? Tengo que enseñarlo Porque así Es como que ¡Ah! Estás mintiendo No, no, no estoy mintiendo ¡Hey! 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 I wanna fall in the night Party high Just to start blocking ¡Ay! ¡Mmm! ¡Yeah! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡No! ¡No hay Durbo! 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 ¡Hijos de puta! Presiona A Dos veces ¡Mmm! No lo entiendo No lo entiendo ¡No hay! ¡Sí! ¡Es Sony! Estamos en Sony 2006 ¡Dale tiempo aquí! ¡Qué tiempo! ¡Si no lo hace! ¡Es que es el botón de acelerar ¡Es que es el botón de acelerar! ¡Ela! Uno Dos No Uno Dos No ¡No hay Durbo! ¡Vamos! 1, 2 1, 2 Tío, esto es más fácil con misiles Que no, que no 1, 2 1, 2 Pulsa el botón A para hacer un turbo Inexistente 1, 2 1, 2 1, 2 Que le den por culo a la carrera Básica y llanamente Básica y llanamente Que le den por culo a la carrera Cayetano, quédate ahí Pijo de mierda ¡Cómprate otro coche! La primera misión secundaria que voy a mandar a la mierda De todo el juego, de la campaña de Sonic la de Shadow Esta es la primera que le voy a decir A tomar por culo Que te follen ¡Ey! Tío, que no va Es que no va No funciona No, pero lo peor es que sí tiene Porque lo hemos hecho antes Esta puerta está cerrada Vale, será... Ha dicho la zona mercantil Vamos a ir por el bordillo Como a mí me gusta ir en este juego Así ¿Y a ti qué te pasa ahora? ¿Cuánto tiempo, agente Shadow? Estoy buscando a gente que esté cualificada Para unirse a nuestra unidad de codificación ¿Es una actividad intelectual? ¿Al contrario a las misiones? ¿Quieres hacer una prueba rápida? No Que te den por culo Una prueba intelectual ¿Te crees tú aquí que estamos para pensar? No 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 Soy Salomón Misterio de transporte ¿Hago usted del carnet de motocicleta? Sí Sí Quiero Quiero la moto Quiero la moto ¡Yo quiero la moto! La moto para mí ¿Es para el carnet de moto? ¡Sí! Y dile lo contrario a Nakel A Nakel Sashado Es que estaba pensando en meterle un cate Y me ha venido a Nakel, ¿sabes? Aquí la gente en Soleana habla en plan Hablan así, ¿sabes? En Soleana Es que son Son así Vale, a ver Pasa entre los conos Bueno El carnet Uno Dos Tres Es increíble Cuatro No gira la moto Es que literalmente no gira O gira mucho O gira muy poco A la primera Y dile algo a Sashado ¡Que te reviento! Test de moto para el carnet Tío, una pantalla de carga a cada nivel Es que Esto Me lo comí yo de pequeño Y yo estaba como ¡Guapo! Y en la Play 3 Tardaba más todavía Es que es increíble Llevamos casi tres horas Y no sé si iré por la mitad Ese que es El malo de Sonic No, no es el malo Es como un antihéroe Fue como malo En el Sonic Adventure 2 Pero Aquí no era Joder Tiramos ¿Dónde está la moneda? ¿Vosotros la ven? Ahí está aquí Que la rompo, ¿eh? Que rompo la moto, ¿eh? Y la otra está ahí ¡Wiii! Me voy al agua, ¿sabes? Jamie, por favor, ¿qué te he dicho? Al final te vas a ganar un baneo de un minuto, ¿eh? ¿Te lo estoy diciendo? Jamie, cállate ya Ya lo habéis hablado Ya dije que callarais Jamie, te baneo ¿Qué tengo que hacer? Que no sé qué tengo que hacer Bueno No sé qué tengo que hacer Al estar... ¿Qué me tengo que llevar? ¿Todas las de estas o qué? No ¿Qué coño tengo que hacer? Ahora desbanea Jamie, ¿vale? Pero es que... Es que se lo he dicho Lo peor es que se lo he dicho ¡Ah! ¡Que está ahí! ¡Ah! ¡Ah! Vale Vale Lo... Allí estamos Vamos Jamie, aquí a madurar Ya está, si ya se habló, ya dije, paz Ya está, ha hablado Hola Parece que las máquinas de Eggman están buscando a ti ¿Qué hiciste esta vez? No nada, el objetivo es probablemente Mephiles ¿Qué es el Eggman? ¿Quién es Mephiles? ¿Quién es Mephiles? Voy a preguntarle directamente Hey, espere un segundo El Tiroid se ha quedado muy bien Finalmente aparece nuevamente Y luego se queda antes de incluso decir hola Bueno, parece que su pequeño viaje no lo ha cambiado Esto es Rouge, GUNHQ Sí Vamos a ir ya A encontrarnos con Silver Tenemos que ir a Egipto, ¿no? A la parte desértica, ¿no?